Magical Spanish. ¿Hablas español? Hola. ¿Cómo estás? ¿Hablas español? Hello. How are you? Do you speak Spanish? Bienvenido a nuestro canal Magical Spanish. Welcome to our channel Magical Spanish. Este es un canal para aprender y practicar español de una manera muy divertida. This is a channel to learn and practice Spanish in a very fun way. Este es un canal para estudiantes. This is a channel for students. Para padres de familia, for parents. Y para cualquier persona que desee aprender o mejorar su nivel de español. And for any person who is willing to learn or to improve his or her Spanish level. Aquí, tú encontrarás material para niños. Here, you will find material for children. Material para jóvenes. Material for young learners. Y material para estudiantes adultos. And material for adult students. También, tú aprenderás un nuevo vocabulario en diferentes categorías. You will also learn your vocabulary about different categories. Gramática del español. Spanish grammar. Fonética del español. Spanish phonics. Muchas actividades orales. Many oral activities. Diferentes ejercicios auditivos. Different listening exercises. Muchos ejercicios de lectura. Many reading exercises. Many reading exercises. Y muchos ejercicios de escritura. And many writing exercises too. También encontrarás actividades con preguntas y respuestas. You will also find activities with questions and answers. Cultura latinoamericana. Latin American culture. Muy buenas ideas para divertirte mientras aprendes español. Very good ideas while you learn Spanish. Y mucho más. And much more. Bienvenido a Magical Spanish. La manera más fácil e interesante de aprender español. Welcome to Magical Spanish. The easiest and most interesting way to learn Spanish. Magical Spanish. ¿Hablas español? Un informe internacional. El saludo internacional.